En la pista del lote número 63, son 8 hembras del levante, 8 hembras del levante que pesaron 870 kilos 870 kilos promediaron a 109, llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellas es de 6500, 6500 de base Lote 63 pesadas a las 12 y 1 del mediodía, 12 y 1 del mediodía